Hemos sido unos privilegiados del destino de que nos haya dado a Evita como militante de nuestro movimiento y que a pesar de que hace 64 años que se fue físicamente, sigue trabajando más que nunca en el alma y en el sentimiento de todo nuestro movimiento y que nosotros estamos plenamente convencidos de que ha sido una derrota electoral y que estaremos muy pronto de vuelta porque ya estamos viendo que el pueblo lo pide, el pueblo lo necesita. Eva Perón, Cristina, Néstor, Juan Domingo Perón, ¿qué más le puedo decir compañeros? Bueno, estoy plenamente convencido de que antes de irme de esta vía seguiremos gobernando, pero por mucho tiempo. Muchas gracias.